A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir El ser humano no puede hacer eso El cerebro tiene nada Solo estamos en paz Son días nublados, cerca de poblados Siempre bien parchado, todo emperchado Un par de frías que me quitan el guayabo Ayer tomaba cappuccino en el dorado Hoy estoy sentado viendo todo lo que he logrado No fue regalado, todo fue camellado El pueblo está obstinado Porque hay demasiada rata dentro del senado Cogiendo su tajada, repartiendo la torta Entre los mismos que hacen parte de la rosca Me vine de la costa con una convicción De llevar el rapquillero hasta cada rincón Es fácil dejar tu tierra y todo ese calor Pero Barranquilla sabe que la llevo a donde voy Hoy lo traje desde el mar hasta la montaña Con el sabor azúcar que sale de la caña Yo no creo en patrañas, rapeo mis reseñas Mis hazañas en tierras antioqueñas Solo estamos de paso Por eso este momento, por nada lo reemplazo Si estoy aquí es por algo Viviendo intensamente cada uno de mis trazos Solo estamos de paso Por eso este momento, por nada lo reemplazo Si estoy aquí es por algo Viviendo intensamente cada uno de mis trazos Dulces y licores en bebidas de colores Par de flores y tarritos con olores Aprendo de los errores, de mis fallos y tachones Pero no me verás haciendo videos, reacciones Todo pasa por algo Bajándolo pasas con tragos amargos Sur-Occidente, rap, profesores de lo alto La vida es muy dura y ustedes son muy blandos Lo escribo a mi manera, no como lo interpretas Solo soy una lengua lamiendo sus tetas Una tarde de verano en perjudicia ancleta La meta es darle duro hasta solo pasar tarjeta Aún escapan las goteras en mi techo Y aquel camino amplio se volvió más estrecho Recogiendo los frutos de lo que cosecho Como el olor de su perfume sobre el cubrelecho Como el olor de su perfume sobre el cubrelecho Solo estamos de paso Por eso este momento, por nada lo reemplazo Si estoy aquí es por algo Viviendo intensamente cada uno de mis trazos Solo estamos de paso Por eso este momento, por nada lo reemplazo Si estoy aquí es por algo Viviendo intensamente cada uno de mis trazos Puesto que aún los objetos que percibimos son Este resultado final, son parte de la conciencia Entonces si uno está totalmente localizado ahí Si uno no tiene ninguna duda acerca de que La realidad es ese nivel Entonces uno simplemente funciona en ese nivel Con las leyes de ese nivel Solo estamos de paso 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 No, 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 no I'm a baby My money's gone I'm all alone To watch you and you No, 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 no All I say What a day, what a day, what a day Una velita para la virgen que me cumpla los milagros De todos esos sueños que con nadie hablo Miro por la ventana Está cayendo un aguacero Para algunos bendición Para otros no es tan bueno La que le iba riendo todo este cenicero De los porros que prendimos en las noches de fuego Entre sábanas los roces se vuelven placenteros Bajamos la persiana cuando amanecemos Otra vez llegando tarde El ruido de los carros no deja concentrarme El clima es confortable Por eso prendo para relajarme Pensando en hacerme la tula pa' montar a Carmen Las nubes no podrán detenerme Si me acabo por lo mío, por lo mío vuelvo a reponerme Sonidos de sampler suelen envolverme Otro viernes en la villa que vuelvo a prenderme Smoke time Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Es tiempo de prenderme Smoke time Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Es tiempo de prenderme Escogí esta vida porque puedo mantenerla A mí la fe no se me apaga Porque suelo prenderla Mientras siga pisando con el rino en mis suelas Llevaré mis escritos a cada frontera I gotta from the era Usando five panels no ni muera Son tiempos de ocio y no desvío mis metas Humbo bajo el paraguay y el cielo violeta Smoke time Es tiempo de prender, de enrolar, de parchar De vivir, de salir a respirar Es necesario el aire fresco para pensar Es necesario un momento para meditar Enrolando de yesca, moñas de la crespa La guardo en la nevera pa' que se mantenga fresca Mejor no opines si no sabes de la vuelta A mí me gusta natural como a Robert Nesta Smoke time Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Es tiempo de prenderme Smoke time Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Es tiempo de prenderme Otra vez, otra vez, otra vez Boca agua Queremos tener Otra vez, otra vez Tana hora Queremos tener Clear vários ¡Gracias! ¡Gracias! Es como encargado de que no pase En la juega Campaneros con silbato están tirando la zona Si cometes una falla no te la perdonan Aquí se vive del rebusque y por consecuencia Si bajas por acá cuida tus pertenencias No mire la mujer ajena solo porque está buena Puede ser mujer de un capo y por liso te pelan Plasmo en mis escritos todos mis testimonios El barrio está caliente por peleas de territorio Demonios con insomnio Diambulan principales buscando una papaya Para ver que qué tal Las balas rezadas y las motos envenenadas Todo el mundo lo ve todo pero nadie sabe nada Dada las precauciones tú verás si cruzas A lugares donde los bandidos usan jayabuzas Deje quieto al que está quieto que aquí no se sabe Cualquiera la aporta todos son animales Aquí la ley no existe manda la plata que hiciste Si nos vistes no nos vistes No dejes que te registren en la juega cuando piten Que aquí no venden confite Aquí la ley no existe manda la plata que hiciste Si nos vistes no nos vistes No dejes que te registren en la juega cuando piten Que aquí no venden confite Siempre en la juega o te pillan con la merca La caleta en las huevas por si te dan raqueta El pote, la escama, la cara o las tuercas Todo está caleto, se vende bajo cuerda Aquí si no te paras duro la calle te lleva Muchos te tienen la mente Depende de cómo te muevas Refugiados en cambuche por si cae un aguacero En camas de cartones durmiendo los crackeros Los mismos que encaletan las libretas y los fierros En el saco donde llevan latas, plásticos y hierros Tienes que ver para creerlo Cómo se mueve el bajo mundo del comercio Aquí nada se fía el pa' que te lleva el precio Y sellado con la grapa pa' que no le saque el necio Ni un tercio, la nariz no tiene aprecio Aquí manda la plata y la ley del silencio Aquí la ley no existe manda la plata que hiciste Si nos vistes no nos vistes No dejes que te registren en la juega cuando piden Que aquí no venden confite Aquí la ley no existe manda la plata que hiciste Si nos vistes no nos vistes No dejes que te registren en la juega cuando piden Que aquí no venden confite Empacar, distribuir y vender La otra empresa literalmente me hacía Parte del proceso de producción, de distribución, de logística En tres años yo aprendí tanto que cuando literalmente se acabó De que te vale tener todo si no te sirve nada cuando te lleve la nada y te olviden todo Por eso no lloro río a carcajadas pa' que lo recuerde el viento junto a la alborada Por lo menos no podrán arrebatar Mero divido los caminos de la vida No son lo que yo pensaba Mientras las flores bailan escuchando mi tonada Al lado de una rosa que se sonrojaba Sentado en el banco sin pensar en la plata del banco Todo eso se me olvida con el olor del campo El rocío de la lluvia mantiene la primavera Mientras el sol se esconde detrás de la cordillera Un broncito en la montaña de cultivos campesinos Chicharrones con arepa y que no falte el tocino Yo no visto ruana ni llevo macana Una sola cara como Víctor Jara De la tierra de Sofía Vergara Pana Una vaina bacana, un nuevo mañana Siempre positivo como Walter Raman Luego en la bandana y en el pecho las ganas Aquí se rapea serio, no se rapea nada Aquí se rapea serio, no se rapea nada Un bolerito en las montañas Un bolerito en las montañas Un bolerito en las montañas Tomando ron de caña mientras la tierra se baña Un bolerito en las montañas Un bolerito en las montañas Un bolerito en las montañas Tomando ron de caña Ella tiene algo que me amaña Yo no creo en tu cizaña Son tantas vainas que esconden estas tierras El oro que adorna al cuello de la guerra Todo se ve más claro y desde otra perspectiva Cuando estás en la colina a poco de la cima Una de caldas encima y varias frías al clima Todo se ve mejor cuando estás arriba Así va la dicha de seguir lo que buscaba Fluyendo como el río que baja de la cascada La llovizna, dejó caer la llovizna Mientras el cielo dibuja los colores del prisma Convirtiendo este momento único e irrepetible Algo maravilloso e increíble La magia de subir aquí es indescriptible Algo psicodélico como los comestibles Entre los Fungi existen especies que al consumirlos pueden llevar al helado y a los codeles Un bolerito en las montañas 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 a culturas milenarias que lo han utilizado ritual y medicinalmente durante siglos.